Creo que es muy importante considerar una carrera en negocios porque simplemente te da muchas oportunidades a trabajar en diferentes industrias. Luego, lo importante de la carrera de negocios es cómo uno quiere enfocarse. Puede ser en marcadeo, puede ser en recursos humanos, puede ser gerencial, puede ser internacional, negocios internacionales. Yo creo que esta carrera me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera profesional porque me ha dado muchas oportunidades. También es una carrera que paga bien y te da la oportunidad de crecer internamente en una compañía.